Hola martesanos, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy muy bien. Hoy lo que vamos a hacer es una idea re linda y también reciclando. Últimamente vengo reciclando bastante. Bueno, lo que vamos a hacer es un florero con una botella de vidrio. ¿Vieron esas botellitas de Coca-Cola? Que son re lindas, pero nunca se sabe qué podemos hacer con ellas. Bueno, vamos a hacer un florero para decorar nuestra habitación y darle un toque bien bonito. Bueno, espero que les guste y que se pongan a hacerlo. Primero les voy a enseñar a hacer las flores con papel crepe. Cortamos un cuadradito del papel de un tamaño aproximado de 3x3 centímetros y lo recortamos con la formita de un pétalo. Sería como un casi corazón. Ahora con los dedos le damos una formita hundiéndolo en el centro y después con un mango de la tijera le hacemos como un ondulado en los bordes. Tenemos que hacer como mínimo 8 pétalos. Yo hice 10. Cortamos una tira de papel del tamaño que quieran y utilizaremos un palillo para empezar a formar nuestra flor. Le ponemos plasticona en la punta del palillo y empezamos a enroscar la tira del papel. Solo sostenemos bien la parte de abajo y vamos pegando cuando sea necesario. Y así nos queda el centro de la flor. Y empezamos a colocar los pétalos. Es muy fácil, solo los vamos pegando primero de un lado y después del otro y así sucesivamente. Ahora cortamos una tirita de color verde y la doblamos en varias partes. Y le cortamos un triangulito y la pegamos abajo de la flor. Ahora para que el tallo nos quede más largo le pegamos con un pedacito de cinta otro palillo. Para el florero usaremos una botellita de vidrio. Mojamos un poquitito adentro y yo tenía unas estrellitas chiquititas y se las metí y al estar húmedo se quedaban pegadas. Ahora lo rellené con sal fina. Y cuando vaya más o menos por la mitad preparamos en una tapita un poco de tempera roja y lo batimos con bastante agua. Cuando se disuelve bien lo metemos en un vaso lleno hasta la mitad y lo revolvemos. Entonces nos quedará todo el agua de ese color. Le echamos un poco de este agua a la botella y mezclamos bien la sal. De esta manera queda la sal con un colorcito más rosado en algunas partes y más blanco en otras. Y por último cubrimos los palillos del tallo con un papel verde. Hagan la cantidad de flores que les guste de todos los colores. Personalicen su botella como más les guste. Pueden reemplazar la sal por arena o por tierra lo que se les ocurra. Es súper fácil. Marti C nos hizo todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Que se suscriban para ver videos cada martes. También si les gustó obviamente le pueden poner me gusta en el botoncito de acá abajo. También si quieren me pueden dejar su comentario de qué les pareció el video. Si les gustó, si no les gustó. Si quieren que siga haciendo más videos de decorar su habitación o díganme de qué les gustaría que haga. Recuerden que en la descripción les dejo los links de mi Facebook y de mi Twitter y de mi grupo de manualidades para que estemos en contacto. Además también les quiero mandar un gran saludo a Agustín Jiménez a Silvina Ganora a Luisa Aguieta a Marietta Pesutti Un gran saludo también a Annalusto Cayuc que me contó que estuvo haciendo los coleros de las flores y que le quedaron re bonitos. Acá les dejo el video por si lo quieren ver y hacerlo ustedes también. Y también un gran saludo a La Guamaya. Bueno martesanitos muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por estar siempre por chequear siempre mis videos. Les encargo que si quieren pueden compartir mi video eso realmente me ayudaría para que más gente pudiera verlos. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo martes. Chau! Si quieren me pueden dejar su comentario de lo que les pareció las florcitas no los coloritos los que olvidé 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 ¡Suscríbete al canal!